Muchas veces se dice que los fotones o los electrones son ondas y partículas al mismo tiempo. Es lo que se conoce como dualidad-onda-partícula o dualidad-onda-corpúsculo. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Ya te adelanto que no, la dualidad-onda-partícula de De Broglie quedó anticuada hace más de 70 años. Quédate para saber por qué. Lo que en esencia dice la dualidad-onda-partícula de De Broglie es que una partícula con un momento lineal P tiene asociada una longitud de onda lambda que vale h partido por P, donde h es la constante de Planck. Si bien esta relación es totalmente válida, la idea de que los fotones o los electrones son partículas y ondas al mismo tiempo ya ha quedado muy anticuada y está solo en los libros de texto más desactualizados. Mirad, por ejemplo, los electrones son partículas de materia. Tienen masa y junto con los núcleos forman los átomos de los elementos químicos. Son partículas fermiónicas, lo que quiere decir que ocupan un lugar en el espacio que no puede ser ocupado por otra partícula similar. Es decir, parece que su descripción cuadra con nuestro concepto intuitivo de partícula. Sin embargo, el electrón en numerosos experimentos muestra un carácter ondulatorio. Por ejemplo, en el famoso experimento de la doble rendija. Bueno, entonces efectivamente el electrón exhibe un comportamiento de onda y un comportamiento de partícula, ¿no? Sí, pero de ahí a decir que el electrón es una partícula y es una onda al mismo tiempo es muy atrevido. El electrón es una partícula o un ente que sigue las leyes de la mecánica cuántica, que son diferentes a las que observamos en el mundo macroscópico. Sin embargo, los comportamientos de onda o partícula los asociamos al mundo macroscópico, a conceptos intuitivos. Cuando decimos que un electrón o un fotón se comporta como una partícula o como una onda, hacemos un símil con conceptos macroscópicos intuitivos que podemos reconocer. Pero, ¿cuán correcto es esto? ¿Podemos explicar la mecánica cuántica con estos conceptos intuitivos? Pues es que muchas de las paradojas y malas interpretaciones de la mecánica cuántica no son algo propios de la teoría, sino que nacen de querer explicar comportamientos cuánticos a partir de conceptos intuitivos y macroscópicos. Bueno, vale, pues entonces, si un electrón no es ni una partícula ni una onda, ¿qué es? Bueno, realmente da igual cómo lo llames, siempre que tengas en cuenta que es un ente descrito por la mecánica cuántica, o mejor, por la teoría cuántica de campos. Normalmente decimos que son partículas o excitaciones de un campo cuántico, pero lo importante es saber que se rigen por leyes totalmente diferentes a nuestras intuitivas leyes del mundo macroscópico. En resumen, la dualidad onda-partícula es un concepto muy importante que nos da una relación entre el momento y la longitud de onda de una partícula, y es súper útil para hacer cálculos de física cuántica. Pero la interpretación semiclásica que se hace de este principio, aferrándose a los conceptos de onda y partícula, esconde la verdadera naturaleza cuántica del mundo microscópico, que se rige por unas leyes totalmente diferentes a las leyes intuitivas del mundo macroscópico. Dicho esto, y sin perder de vista todo lo que he explicado, vamos a ver algunas de las consecuencias de la dualidad onda-partícula. Podemos ver que la formulita de De Broglie nos permite establecer una relación entre el momento y la distancia en el mundo cuántico. Y esto, junto con la formulita de Einstein, nos permite establecer ciertas escalas que nos sirven para, desde nuestra perspectiva semiclásica, entender un poco mejor las distancias del mundo cuántico. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del electrón? ¿O de un fotón? ¿O de un muón? Bueno, la respuesta es bastante clara. Hasta donde sabemos, estos son partículas elementales que no tienen una estructura, no tienen un tamaño, no podemos definir cómo de grandes o pequeños son puntuales. Pero gracias a estas fórmulas, podemos hallar una longitud de onda que podría asimilarse a su tamaño en el mundo cuántico. Es lo que llamamos la longitud de onda Compton. Para el electrón vale esta cantidad de 2,4 por 10 a la menos 12 metros. Si queréis compararlo con, por ejemplo, fotones, se correspondería con la longitud de onda de rayos X muy energéticos, de unos 500.000 EV. También, usando esta relación, podemos intentar ver qué distancias se exploran en el LHC del CERN, en colisiones protón-protón. En este caso, estaríamos hablando de una distancia de 10 a la menos 19 metros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesa la mecánica cuántica, suscribíos ahora mismo, porque en los próximos días estaré hablando de otros conceptos muy interesantes de mecánica cuántica y sus interpretaciones. Acabo con la famosa frase de Feynman que viene muy a cuento, y es que si crees que has entendido la mecánica cuántica, probablemente no lo has entendido. Un saludo y hasta muy pronto.